Llegamos a la presentación de la nueva fragancia Guillermo Villas. Famosas, tenistas, futbolistas y el más grande de todos los tiempos en esta nota. Te caí, te caí. ¿Alguna vez imaginaste terminar dentro de una vidriera? No, la primera vez. ¿Y dónde sos? Bratil. Te empomaron. Y te quiero elaborar un local, lo que no pensaste que terminabas dentro de una vidriera. Sí, en Argentina es más vidriera. Fijate aquella. No me digas nada, tenés dos problemas, te dejaron... ¿Vos crees que me lo pongo en el ojo? Me tiraste en el ojo, animal. ¿Sos brasileño también? No. ¿Solo tonta? No, tampoco. María. Quiero hacerte una pregunta importante. Viste que hoy Villas presenta perfume. Es esta fragancia, mirá, me la pusieron recién. Suave. La pregunta es, ¿qué podría vender Susini? Y si me pagan yo vendo lo que sea, chicos. ¡No! Hablando de tenis, ¿el mejor golpe de Susini es el globo o los globos? No. Tomé una sola clase de tenis y definitivamente no. Era el saque. ¿Cómo estás, corazón? Vengo en nombre de todos los argentinos a felicitar a un hombre que ha disfrutado lo que muchos argentinos quieren disfrutar. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Vos decís que lo pasás lindo, ¿eh? No invita a comer. Te avisan, te quedás de chiste. No invita. No. Igual hay para invitar, te digo, una mesa de seis. No. Chela, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Estuve viendo que Chucho Casuso se come una actriz. Gaudio se come otra actriz. Cañas va hace unas potitas y se come la modelo. Mónaco, lo pilato. ¿Y yo? ¿Qué pasa con Chela? No pasa nada. No hay caso de lo que viene. Para la puta. Te veníamos a invitar a ver a chicas acá, me dijo, ¿cuándo llega Chela? No, no. No es para vos, pelado. Estás en esa. Estás en la boluda y voy a los dos. Seguimos buscando opiniones especializadas. Mónaco, lo pilato. Espectacular. Se hace limpia para brisa, es decir, le juega una a la derecha. Va a la red, le volea y le gana el punto. Willy Cañas. Cañas juega, bien, de local y de visitante. Por Brasil, se comió la modelo. Es un jugador copero. O sea, con tres copas se le va a estar todas. Una opinión sobre Gaudio cuando se muerfa Cluster Bowen. Creo que el resultado está a la vista en su tenis. Está como mil en el ranking. El número uno de todos los tiempos. Willy Villas. Juega con la experiencia. Así se comió una princesa, podríamos declarar. Sí, claro. Todos la queríamos. Él había ganado Mote Carlos. Y vos habías ganado el Televinco. No me hagas un fascinante que no me viste. Para el que no sabe, sos un jugador de tigre. Obvio. ¿Sos casado, tenés novia o estás solo? Estoy casado, tengo una nena. ¿Cuánto tiempo de casado? Nueve. Nueve años. Es una hermana ya, digamos. Es una tía. ¿No pensaste en un momento, puta, que tarde llegué a primera? Porque viste que los jugadores de fútbol, Morphan Medet. Obviamente. ¿Cómo se llama tu señora? Chisela. Chisela, quedá tranquila con este saco blanco, no se levantan ni a la mañana. Colorado, querido. ¿Cómo estás? Viste que están presentando el perfume de Guillermo Villas. Sí. ¿Qué vende el Colorado Saba? No puedo vender nada. Dejame ver, porque estuvimos pensando en vos, Tegó, para que lancemos la empresa. ¿Cómo lo ves? Juan, me acabo de vender algo. ¿Qué? Juan, me acabo de vender algo. Juan, me acabo de vender algo. Juan, me acabo de vender algo. Tírame la promo del ketchup. No comas tus hamburguesas con ketchup. Saba. Guillermo, te quiero hacer volver al barrio, a Mar del Plata. A Mar del Plata. Mirá esta raqueta. ¿Me das un gusto y peloteamos dos pelotitas en la calle? Al toque. Tomá. La pelota, Charlie. Acá está. Permiso, por favor. Manteneme el tránsito, un callito. Willy. Vamos. Un gusto con Villas en la calle. Volví. ¿Cómo te va? Hola, peladito. Una seguidora del mundo del tenis. No, no miro tenis, no salgo con tenista. Sé que existió Villas hace mucho tiempo, que fue un grande. No, no, existe, está ahí, mirá, es aquel. Lo que sí sé es que cuando no tenés mucho sexo aumentás de peso. Es verdad. Cuando me ves re chonchona es porque no me están dando bomba. Así es, señor. A ver cómo estás. Ay, ya la cosa no. Perdón, perdón, flaco. Ey, ey. No, pero es verdad. No, es verdad. ¿Lo conocés a él? Sí, sí, claro, lo conozco. Dijo que no sabe de tenis, pero de reglamento. Me parece que usted nos tira a todos. Tengo porque, viste, como salen con mis colegas. ¿Se tiraron los perros algún tenista y algún futbolista? Todos. Guillermo, buenas noches. Es impresionante acá el hombre, ¿eh? No pudimos jugar el segundo punto, pero primero estuvo bueno. ¿Vos te sentís un precursor? No, cada uno es como es. Pero no hablo de tenis, ¿eh? Fijate hoy en día, Chucho Casuso con una actriz. ¿Qué tal? Gaudio con Closter Boer. Mónaco con Lopilato. Pero, ¿quién fue el precursor con una princesa? Eso habla bien de los chicos. Los chicos no son solo tenis. ¿Vos qué le decías? Ocho horas de entrenamiento y a disfrutar. Deben compartir.